¡Suscríbete al canal! En un momento ellos remontaron bastante y se pusieron a dos, ¿cuál crees que fue el...? Yo creo que bueno, los cambios por ahí, si bien entraron bien, ellos los aprovecharon, aprovecharon los cambios de ritmo de nosotros, nosotros nos quedamos un poquito y bueno, ellos se nos acercaron un poco, después bueno, pudimos volver a remontar. Hoy la verdad que te vimos que corriste todo el partido, vos venías de una lesión importante y la verdad que hoy volviste a jugar a muy alto nivel, ¿cómo te sentís vos físicamente después? La verdad que bueno, físicamente falta un poquito, hay que seguir metiéndole para tratar de llegar lo mejor posible para el próximo partido, pero bueno, contento como te digo, se dio el resultado, no jugamos como venimos jugando, la verdad que no se dio el partido como venimos jugando, no se fue vistoso como se venía haciendo antes, pero bueno, compadre que se dio el resultado. Una dupla muy linda que fue el torneo pasado fue con Jonathan Sepulveda, este torneo no lo tenés, ¿se siente un poco? Se siente, la verdad que tenemos mucha química dentro de la cancha, nos entendíamos mucho, éramos la dupla de ataque, entre los dos metimos 24, 25 goles, pero bueno, hay otros chicos que también juegan bien, ahora estamos apostando a otro tipo de juego, tratando de tener menos la pelota, pero bueno, ser eficaces cuando nos toca llegar. Juancito, por último, ¿costó arrancar este torneo pensando que perdieron una final? La verdad que duele, es una llaga que tenemos, pero bueno, estamos fuertes todavía, queremos seguir peleando y no hay duda de que vamos a tratar de dar lo mejor para volver a llegar y ojalá ganar. Juancito, muchísimas gracias.